Hay como lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Y seguimos caminando aquí en el centro de San Salvador, buscando historia de gente luchadora e incansable. Aquí en su sección Yo Lucho, hoy conoceremos una historia más. Hola mi estimado, ¿cómo es su nombre? Julio César Martínez. ¿A qué se dedica don Julio? Al luchar. ¿Cuánto tiempo tiene de estar luchando aquí en el centro de San Salvador? Desde el 70. ¿Cómo aprendió el oficio de luchar zapatos don Julio? Bueno, yo aprendí porque como ya no podía hallar más trabajo de construcciones, me dediqué ya a la luchada. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 73. ¿Qué les podría decir usted también a esa gente que dice, bueno, tengo 73 años y qué voy a hacer, pero usted está aquí luchando zapatos? Sí, porque no quieren hacer nada de trabajo, solamente quieren vivir de lo que les están pasando. Eso es lo único. ¿Tiene esposa? ¿Está acompañado? ¿Ya vive solo? Solo acompañado nomás. ¿Y sus hijos los logró sacar adelante con este trabajo? Con este trabajo y con la construcción. ¿Ellos estudiaron a raíz de su esfuerzo? El esfuerzo que tengo, sí. Ya están grandes, ya tienen su título ya. ¿Sacaron su carrera? Una de salud. En esa época estamos hablando de 1960 más o menos, también viene el conflicto armado aquí en el país, usted también lo vivió aquí en el centro, porque usted estaba también aquí ilustrando zapatos. No, estaba trabajando en una empresa privada, empresa de buses. ¿Fue difícil también en esa época? Sí, porque quemaban un bus diario. Yo ahí he trabajado bastante. En la ruta 2, ella fue la primera que trabajé después. ¿Cuál es la clave que tiene don Julio César para que sus clientes vengan aquí y sigan ilustrando zapatos? Depende del trabajo que le haga uno. Eso es la calidad del trabajo. ¿Cómo cuántos zapatos lustra diariamente aquí? Depende de la clientela que venga. De 5, 6, 4, 3, 2, 1. Bueno, aquí solamente de ver todo lo que pasa aquí en el país, en el sector donde estoy, pues. ¿Ser testigo de la historia? Ya, yo lo veo nomás y me toca también carreriar a veces. ¿A qué horas viene usted aquí a instalarse para empezar a ilustrar zapatos? Depende, como ya hoy casi no hay lucha como antes. Hoy ya a las 10 vengo, a las 10 y media, 11 casi. ¿Y se va? A las 6. 6 de la tarde se retira. Don Julio, quiero que me le mande un mensaje a toda la población salvadoreña que están ahí en sus casas, que dicen, bueno, no tengo oportunidades, pero usted es un ejemplo de lucha continua para todos esos salvadoreños. Sí, yo les pido que vean la manera como trabajan o ver cómo se divierten en un poco de fútbol, un poco de trabajo, de sus trabajos que tienen o no tienen, que busquen la manera como va. ¿Hay oportunidades de trabajo aquí en El Salvador? Sí, depende de lo que quieran ellos de trabajo, pueden trabajar en lo que puedan o quieran ellos trabajar. 6 Julio C. San Martínez, lucho zapatos, yo lucho. Y es así como conocimos una historia más de gente luchadora e incansable, aquí en este bello país El Salvador, donde recuerde que el sol brilla para todos. Y lucho, 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 hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen El Luchador, El Luchador.